El doctor Manuel Ayau, rector eméritos de la Universidad Francisco Marroquín. El doctor Manuel Ayau, rector eméritos de la Universidad Francisco Marroquín para hablar un poco acerca de Milton Friedman. Doctor Milton Friedman fue su amigo. ¿Qué es lo que más recuerda usted de él? ¿Cuál fue la relación de él con la Universidad Francisco Marroquín? Él estaba encantado de que alguien que compartía su filosofía estuviera involucrado en hacer una universidad basada en los principios que él creía. Así que en ese sentido estaba encantado. En cuanto a qué cualidad de Friedman yo más recuerdo y más aprecio su generosidad. ¿En qué sentido? En el sentido de dedicarle a uno el tiempo que fuera necesario si uno le preguntaba alguna cosa de economía en la que él pudiera ilustrarlo a uno. Si uno no entendía una cosa, él era muy didáctico y gastaba el tiempo necesario. Y sobre todo, siempre en una forma muy cortés. A propósito, yo recuerdo que mi discurso inaugural yo lo traduje al inglés y le pregunté, se lo di a leer y me dijo, ah, esto necesita muchas correcciones. Entonces le dije, por favor, corrija. Y todavía tengo la copia con todas sus correcciones. Pero hizo bastantes correcciones, pero no le cambió el sentido a nada. Simplemente lo escribió mejor. Y esa es la que está publicada en la versión inglesa, de inglés de la historia de la universidad. La que él corrigió. Él era muy, muy, muy gamonal con su tiempo. Y sobre todo muy considerado con la gente que no estaba de acuerdo con él. Hay quienes piensan que hay que elegir entre Chicago y la escuela, la escuela austríaca. ¿Usted se vio alguna vez enfrentado a esa disyuntiva? Bueno, la viví muchos años en la Montpelerang. Que yo tenía muy buenos amigos en la escuela austríaca y muy buenos amigos en la escuela de Chicago. Y francamente yo creo que es un problema de teléfono descompuesto. Porque fundamentalmente están de acuerdo. Y que las diferencias las exageran. Porque es cuestión de matices. ¿Qué matiz exagera a uno y qué matiz exagera al otro? Ninguno de ellos estaría de acuerdo conmigo tampoco. Todos ellos dirían, no, nuestras diferencias son fundamentales, etcétera, etcétera. Yo digo, no. ¿Hay coincidencia? Por supuesto. Unos están hablando de una metodología que se basa en la lógica deductiva. Y otro en la lógica inductiva. Y realmente, ninguno de los dos se basa exclusivamente ni en una ni en la otra. Porque Mises se basa en la inductiva al sentar las premisas del desarrollo lógico de esas premisas. Ahí está. Ahí es empírico. Y los de Chicago, cuando están tratando de predecir qué va a pasar con esto, con esto, están basándose en lógica deductiva. Entonces, ¿por qué están alegando tanto? Gracias. Un tema más de fondo. Usted ha mencionado muchas veces que la economía de mercado es lo que ocurre cuando las personas, cuando se protege la libertad, los contratos y el derecho individual. Y que ocurre cuando las personas son libres de intercambiar su propiedad. ¿Qué pensaría Milton Friedman de eso? Él no estaría completamente de acuerdo. Es más, en una ocasión vino un grupo de personas influyentes de un país a visitarme para que yo arreglara una cita con Friedman. Porque querían el diseño de una economía de mercado. Llamamos a Friedman, ellos se fueron a verlo a California y regresaron. Y me dijeron, dice Friedman que regresemos contigo, porque nos vas a decir lo mismo y nos vas a cobrar menos. Bueno, entonces lo que les interesa es una economía de mercado. Entonces tenemos que diseñar una constitución. Y me dijeron, no venimos a pedir consejos jurídicos. Yo les dije, es que una economía de mercado no se diseña. Una economía de mercado es lo que ocurre cuando el gobierno protege la vida, la propiedad y los contratos. Cuando los derechos individuales son derechos porque no importan los intereses de los demás. Porque a todos los ciudadanos les interesa, a toda la sociedad, que se respeten los derechos individuales. Entonces, si eso se deja de respetar, como ocurrió debido a todo el movimiento intelectual socialista, que le adjudicaban al gobierno las características de un ser humano omnisciente, bondadoso, etcétera, etcétera, y que él sabía qué hacer y cómo planificar y todo lo demás, eso no ocurre. Pero, basado en esa teoría, se llegó a decir, el interés general priva sobre el interés particular. Y eso, por supuesto que es cierto, nadie lo discute. Pero es interés con intereses. Pero estamos comparando intereses y con intereses. Pero nadie dice que el interés general priva sobre el derecho individual. Porque si eso fuera cierto, no tendríamos derechos. Cualquiera aduciendo el interés general atropea los derechos de la persona. Entonces, si queremos una economía eficiente, solo hay una. Eso ya no se discute, se llama economía de mercado. Pero para llegar a una economía de mercado, el camino no es encontrando fórmulas ingeniosas económicas. El camino es respetar la vida, la propiedad y los contratos. Y lo que ocurre se llama economía de mercado. Y eso, por supuesto, lo entendía Friedman perfectamente. Y no digamos Hayek, que por eso dejó la economía y se dedicó al derecho. Porque Hayek era economista. Eso lo abandonó. Y yo le pregunté por qué lo abandonó. Y esa es una historia muy interesante. Gracias, doctor. Gracias por compartir sus ideas acerca de Milton Friedman y la importancia del derecho en el mercado. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.